¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, aunque me abrigo junto a ti, en dulce amor mío. ¡Abráceme, entonces yo te cantaré, en el día, te componiendo con amor, feliz día, nació de mí, y para mí, esta canción, amor, amor, ¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, ¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, ¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, ¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, ¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, ¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, ¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, ¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, ¡Abráceme, aunque te veas si tú no te vas, en la región de frío, ¡Haremos siempre! ¡Mirando de fin hacia la cama! ¡Haremos de cada vez que se van a atrasar! ¡Gracias!